Temas de justificación justificaron al pueblo, temas de santificación santificaron a la gente, temas de autismo del Espíritu Santo movieron a los pentecostales, a los dones, pero temas de rapto son los que debe estar operando el ministerio quinto. Y a veces encontramos predicadores en el mensaje que dicen, no predico misterios. ¿No estás predicando el mensaje entonces? No, se propone a decir lo que es que va a querer en el tiempo del Espíritu. Pero estamos hablando allá, lo quiere un evangelista. Sí, y bueno, el producto es bastante, muy grande. Entonces, bueno, pero vamos igual hasta un momentito más a ver hasta dónde. Y luego estábamos en el párrafo 106, el mensaje de Dios no llama al hombre a juicio sin primeramente advertirlo. Ahora aquí habla de un maestro, dice, el maestro es un hombre especial. Él se mantiene bajo la evolución del Espíritu. Y capaz de tomar la palabra y ponerla, y ponerlas juntas por el Espíritu Santo. Que ni el pastor ni el evangelista pudieran compararse con él. O sea, un pueblo bajo un maestro, hermano, van a ser expertos en la palabra, pues, ¿no? Luego dice... Luego nos damos cuenta que el apóstol es un hombre especial, es uno que pone en orden. Pero es un hombre que ha enviado Dios para poner las cosas en orden. Y el profeta es uno especial a quien la palabra del Señor viene. Porque la vida del profeta es estructurada, la vida del profeta, de tal manera que su subconsciencia, su primera conciencia, están cerca la una a la otra. Y él no se tiene que dormir para soñar sueños. Él lo ve cuando está completamente despierto. Es algo que Dios tiene que hacer. O sea, mira, te das cuenta que el que usa un pequeño detalle nomás en cada uno, pero cuando usa el profeta, cuando habla del profeta, se expande, pero... Completamente despierto ahora, es algo que Dios tiene que hacer. Él ve lo que está sucediendo y sigue hablando. Un profeta prevé lo que está lejos. Y las cosas que vienen, él llena la copa de la ira de Dios antes que esté llena. Él ve y llena la copa de la ira de Dios antes que esté llena, ¿ven? Él puede decir así, dice, Señor, Dios destruirá esta ciudad a menos que se retientan. ¿Por qué? Él es un águila. Sigue hablando, dice, él vuela allá, él vuela a lo lejos, ¿ven? Mira a lo lejos. Mira esa copa de ira derramada. Eso es lo que el profeta está mirando. Él no mira lo que está sucediendo aquí. Él está mirando a lo lejos. Él está diciendo, allá viene. Él puede subir alto al grado que puede ver esa sombra. Él dice, el mundo está en tinieblas, en desoscuridad. Y sigue hablando. Él es lo suficiente. Él está lo suficiente alto. El sol está brillando ahora, pero él ve venir esa sombra. Él está diciendo lo que está mirando. Él puede, en otras palabras, puede tomar la Escritura y decir, esto es lo que viene en camino. Esto es lo que va a pasar. Él está diciendo que lo que él está mirando, él no está aquí todavía. Pero de seguro él está aquí, va a estar aquí, de desoscuridad. Y bueno, y sigue hablando, y prometa. Pero vamos a tomar el mensaje, vistiéndose toda la armadura de Dios. Parrajo 76, dice. Ahora. Es en el 62, pero dice. Parrajo 76. Ahora, Dios fortificó a su ejército, ¿con qué? Con él mismo. Mira, escúchate. Con él mismo, él. Pero en forma. En forma. De apóstoles, profetas, maestros, pastores. ¿Quién es el ministerio quíntuple? Jesús. Pero se manifiesta en forma de apóstoles, en forma de profetas, en forma de maestros. Siempre y cuando. De acuerdo a lo que el hombre quiera rendir. Si alguien rinde sus dones y los dones, todo lo que él es, se manifiesta. Pero el ministerio quíntuple en realidad es Jesucristo. Amén. El ministerio quíntuple. Ya. Es Jesucristo. Pero en forma de apóstoles, profetas, maestros. Entonces, cuando miramos a alguien y dice, yo soy profeta. Entonces, ese es simplemente Jesucristo detrás. Y eso que Dios es significado por sus características. Ahora dice, ¿qué hizo? ¿Qué estaba haciendo Dios? Escuchen. Nunca se han puesto a pensar, ¿qué son esos oficios de la iglesia? Es el vestuario de Dios. Si es Jesucristo. El vestuario de Dios. La palabra. ¿Qué más dice? Es el vestuario de adentro. Un apóstol, un profeta, un vidente. Prevea aún antes de que la verdad llegue ahí. Él ya lo dijo. ¿Qué es? Dios vistiendo a su iglesia. Estos oficios son el vestuario de Dios. Cuando usted ve estos oficios, pastores, maestros, evangelistas. ¿Qué es? Ese es el vestuario de Dios. La presencia de Dios. El espíritu de Dios. Está obrando a través del hombre. O sea, hasta ahí, bueno, estaba la cita antes. Que leí en el libro de citas. Pero qué poderoso sea, hermano, hablar del ministro quíntuple. Está hablando de lo sobrenatural en medio del pueblo. Eso es lo más impresionante. Glorioso, esas cosas. Pero, la cita no termina ahí. Dice, y si ese oficio, si apóstol, pastor, evangelista, profeta, si ese oficio niega algo de esta palabra. Eso ya lo pusieron en el libro de citas. Si ese oficio niega algo de esta palabra. Entonces, no es Dios vistiendo. No es Dios. Dice, ¿cómo es lo que dice? Su relación con el 100% de la palabra de Dios. De la manera de identificar. Pero si en vez de eso, a veces dicen, ah, de nada vale que leas, que estudies. Hermano, como yo que soy un predicadorito, escucho, digo, que mucha gente cita el mensaje por Facebook. Claro, ya aprendieron algo. Se vuelven intelectuales. Y crean muchos problemas, porque ellos no son ministros. Y citan la escritura. Y crean muchos problemas. Ojalá, nunca hubiesen sabido nada del mensaje. Y así estaríamos mejor. Desde el púlpito. Porque hace mucho daño. Porque hace mucho daño. ¿Escuchó eso o no? Sí. ¿Se escuchó? Por transmisión. Yo profeso, si algo de la palabra niega, eso no es Dios vistiendo. ¿Cómo va a hacer daño la palabra de Dios, hermano? La palabra de Dios. Hermano, pero la palabra de estará en conflicto. Cada vez que se abre un sello, se desata una guerra espiritual. Dios. Es inevitable. Empezó desde Génesis. Entonces dice aquí. Dice, a ver. ¿Qué es oficio? Ni haga algo de esta palabra, entonces no es de Dios. No es Dios vistiendo. No, eso no. Dice, ese es un lobo con vestido de oveja. Cuidado con ese tipo. Guárrese de él. Pero cuando él toma lo que la palabra dice, recuerden, ese es Dios. Por cuanto él está hablando de su palabra. Pero si él dice, bueno, miren, oh, hermano, retírense, ovejas, retírense, dice. Sí, pero mira que no sé qué, que no sé qué, empieza con su razonamiento, dice. Retírense. Por eso le digo, hablar del Ministerio Quintuple, pues miremos sus características, miremos el resultado. No se trata de decir, sí, hermano, es que yo soy profeta, yo soy apóstol, yo soy ministro, yo soy evangelista, el otro es esto, el otro. No se trata de eso. Se trata de examinar para qué vienen. Se han reunido los presidentes, para qué se han reunido. Todo tiene una razón. Toda acción es por una razón y trae una consecuencia. Trae una consecuencia. La causa trae una consecuencia. Entonces, cuando miramos estos detalles de lo que es, de lo que es el ministerio en el tiempo del fin, nos damos cuenta que la Biblia habla aquí, por ejemplo, en Zacarías, no, en Isaías, Jeremías, Jeremías, Jeremías 31, Jeremías 31, también habla, Jeremías 31, dice, mire, cuando empieza a hablar, la obra que sucederá en el tiempo del fin, empieza a hablar estas cosas. Jeremías 31, en aquel tiempo que dice Jehová, yo seré tu Dios, yo seré, por Dios, a todas las familias de Israel, y a él me serán por pueblo. Así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada, a Yograsia, en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo, cuando, pues, saliendo de la sedad, de la masacre, todo ello. Jehová se manifestó a mí y hace mucho tiempo diciendo, dice, con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. Seamos hablando que es un tiempo donde la misericordia, como dijo el profeta, ni siquiera es gracia aquí, es súper gracia, ¿no? La misericordia prolongada eran los días de Matusalén, el más longamide, ¿no?, de todos. Y hablando del tiempo del fin, el tiempo donde Dios prolonga su misericordia, porque el profeta dijo que estamos fuera de tiempo, estamos, la misericordia se ha extendido. En ese tiempo donde Dios está prolongada su misericordia, dice, aún te edificaré y serás edificada, o Virgen de Israel, esa es la novia. Serás edificada en esa hora. Fuera de tiempo, mira. Serás edificada. Todavía serás adornada, mira, con tus banderos y saldrás en alegres danzas. Esa es la profecía. Si uno tomara esta sola escritura, que la Virgen, la novia, su adorno serán banderos y alegres danzas, desde la edad de Pentecostés, ¿no?, hasta aquí, ¿dónde tomó lugar este tipo de cristianismo? Si solamente ni a mí me mataron a Esteban, empezaron los lloros, de ahí adelante no se detuvieron las matanzas hasta este siglo que ha pasado. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Pero estas profecías no van a ocurrir el rap y se quedarán sin. Es más, esas eran las edades de la iglesia. La profecía es para la novia, para la Virgen de Israel. Entonces, plantarás viñas en los montes de Samaria, plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas. Es un tiempo especial para el pueblo de Israel. Luego, mira lo que sigue hablándose, porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín. Mira a quién conecta Efraín. El profeta dice Efraín y Manasés serán hijos de Asenat. Hijo de él. Y se cruzó la mano de Jacob, cuando iba a bendecir la bendición mayor de Manasés, se pasó a Efraín. Y eso hablaba de Manasés, que era el pueblo judío, el pueblo mayor, pero la bendición mayor se pasó para el pueblo menor, que Efraín era el gentil. Efraín siempre era el gentil. Entonces, en ese día, los guardas en el monte de Efraín dirán, levantados, vamos a Sion. Siempre que hable Sion, o la Virgen, en el tiempo del Antiguo Testamento, siempre es la novia en el tiempo del fin. Entonces, dice, subamos a Sion, a que va nuestro Dios. Porque así ha dicho Jehová, regociados en Jacob con alegría, y las voces de júbilo en la cabeza de las naciones. Haced oír alabada y decir, oh, Jehová, salvo a tu pueblo, el remanente de Israel. ¿Quién es el remanente para el pueblo de Israel? 144.000. Para el gentil, la novia. Ambos, bajo la séptima trompeta y bajo el séptimo sello. El remanente. He aquí, os hago volver de la tierra del norte. Eso es Babilonia. Lo que os diré, de los fines de la tierra, del occidente, los fines de la tierra, el atardecer. Y entre ellos, ciegos, cocos, la mujer que está encinta y que dio luz juntamente en gran compañía, volverán acá. Irán con gran lloro. Así fue el evangelio, ¿no? No se da eso. Mas con misericordia no sabré volver y no sabré andar mirar junto a rollo de agua por camino derecho, en el cual no tropezarán, porque eso es Israel por padre y Efraín, mi primogénito. Y eso no es de las tribus de Israel. Porque el atrevo de Israel, la primogénitura la tomó José. Pero Efraín, mi primogénito, es porque era Manasés el primogénito. Era él. Se cruzó la primogénitura. Claro. Hablando de la novia, Efraín. Entonces, luego de los hijos de Jesús Díaz, a oír palabra de Jehová, naciones, a hacerlo, a hacerlo saber en las costas, pero en las que están lejos, es con respecto a Israel, el occidente. Y decir, el que espació a Israel lo guardará como el pastorazo de baño, porque Jehová redimió, a Jacob lo redimió del hermano de más fuerte que él. Entonces dice, vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sion. Correrán al bien de Jehová, al pan y al vino y al aceite. Este es el dos, la declaración. Al pan, al vino, al aceite, y al ganado, el de las ovejas y a las vacas. Y su alma, su alma será como huerto de riego. Y nunca más tendrán dolor. Entonces, la virgen se alegrará en la danza que les ocurra. La virgen, la novia, se alegrará en la danza. Los jóvenes y los viejos, juntamente, cambiaré su llorengoso, los consalaré y los alegraré de su dolor. En esa hora, en ese pueblo con esa calidad de adoración, el alma del sacerdote o de Levita o del ministerio Quíndope, el alma, no la mente. Porque cuando dicen la mente es una cisterna. Eso no me preparo, me prepara el sermón para julio. Termina la prédica, de ahí se vació la cisterna por mal. Pero el alma es un pozo artesiano. El alma es un pozo artesiano. Entonces, en ese día, el alma del sacerdote se satisfacería con abundancia. Miren, el alma del sacerdote dice, Dios lo satisfacerá con abundancia. Si Dios lo envía, ¿para qué? Mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. ¿Cuál es el objetivo de Dios? Enviar y ungir y dar abundancia a su predicador, no para hacerlo él, el hombre de la hora, sino para que su pueblo viera a disfrutar el bien.